en Estados Unidos, lo mejor en reparaciones de boila, reparaciones e instalaciones de boila y centrales de aire acondicionado, Black Diamond Electric en Estados Unidos, nuevamente en la hacienda Campamol en Villa González, muchas gracias por la invitación, es un fiel seguidor, Juan Carlos, mi hermano, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, mi fiel seguidor, muchas bendiciones, mucha vida y salud, Tony, en Alentón, Pensilvania, saludo cariño y respeto, oye, Robinson, también, y ya ustedes saben, espero la juventud que se lleven de medio y el patriarca para que puedan gozar de la juventud, para que luego no digan, ay, no me lo dijeron, Moisés, en Alentón, Pensilvania, Moisés, Robinson y Tony, en Estados Unidos, Pensilvania, eso es la gente de Black Diamond Electric, muchas bendiciones, pasen muy buenas noches, y ya ustedes saben, de aquí en adelante, todo lo que viene es picante, hablando es de tíger y perigüeyo, todo el mundo, el que hizo su disparate, que se prepare, que los huevo de peruña por aquí, no ando en eso ya, no andamos en esa ya, que fue, abonoce.